No te duele que el único remedio que ha puesto el hombre para prevenir el virus sea quitar el culto cuando todo lo demás lo seguimos haciendo con normalidad. No te duele que la joventud que se estaba convirtiendo se está apartando. No te duele, no te duele que no da miedo ir al culto y no te da miedo ir al primar con tres millones de personas. No te duele, ponte en tu cuarto, doble tu rodilla, ¡te amo Dios! Oh, Padre mío, si es posible pasar de mi esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Nehemias, en el capítulo 1, en el verso 2, en adelante. Bueno, el verso 1, en adelante, dice la palabra del Señor. Palabra de Nehemias, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios, de los cielos. Amén. Tal y como están, por favor, solo les pido que permanezcan de pie un minuto, cierren sus ojos, y les pidan todos al Señor, para que Dios nos sabe. Amén. Mi hermano Juan, allí detrás, por favor. Un abrazo. Amén. 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 La iglesia lo confirma con un amén, tomen ustedes asiento por favor. La iglesia lo confirma con un amén. Y la verdad es que Nehemiah dentro de que estaban esclavizados le tocó una de las mejores partes. Pero encontrándose con un hermano le preguntó cómo están aquellos que escaparon de la cautividad que están allí en nuestra tierra. Y cuando le pregunta a Nani le dice, están pasándolo muy mal. Están pasándolo muy mal. Las murallas han sido derribadas y las puertas fueron quemadas afuera. Están en gran afrenta, están con dolor, con sufrimiento. Lo están pasando mal. Y al oír estas palabras, dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de mí. Esta fue la reacción que tuvo Nehemiah cuando oye que sus hermanos lo están pasando mal. Cuando oye que su ciudad ha sido derribada. Que las murallas de su ciudad han sido derribadas. Que las puertas de su ciudad han sido quemadas a fuego. Que sus hermanos lo están pasando mal. Él está bien, pero al escuchar que sus hermanos están mal, él le empieza a entristecer esta noticia al corazón y no tiene por más que llorar. Pero lo bueno fue la reacción que tomó Nehemiah. Él se entristece, él llora, pero no lo deja ir. Él no va a entrar en una tristeza profunda y ya no va a hacer nada. No sirve de nada entristecerse y no hacer nada por remediar el dolor. Él se ha entristecido, pero acto seguido dice, y ayuné y lloré por varios días. Esa es la medida que uno tiene que tomar cuando le viene una mala noticia, cuando tiene un momento de dificultad, cuando se duele. Lo que no sería normal es que Nehemiah dijera, bueno, ellos lo están pasando mal, pero yo estoy bien. Y estando yo bien, ¿por qué debo de entristecerme? Sería alguien indolente que no le duele la situación de sus hermanos. Pero si es entristecido tanto Nehemiah, si lo está pasando tan mal, lleva tantos días de ayuno que se le refleja en el rostro, pero él no puede desatender sus tareas. Él tiene tristeza en el corazón, él está en oración y en ayuno, pero él no desatiende el servicio que tiene delante del rey. Porque aun cuando estemos pasándolo mal, no podemos desatender nuestra vida espiritual, sino todo lo contrario, en un momento de dificultad, aún tenemos que buscar más al Señor, y no nos tenemos que olvidar de nuestras responsabilidades. Él, aunque lo está pasando mal, va a servirle al rey. Y cuando se presenta ante el rey, el rey nota en su rostro que Nehemiah lo está pasando mal. Porque nunca antes se había presentado con un rostro de tristeza delante del rey. Es más, era una ofensa, era un pecado delante del rey. Podía incluso costarle la vida, presentarle al rey una mala cara, pero él no puede desimular el dolor que tiene por dentro. Él no puede desimular la tristeza que hay en su corazón. Y cuando lo ve el rey, le dice, Nehemiah, ¿qué te ocurre? ¿Por qué está así tu rostro? Si no estás enfermo, le está diciendo, sé que no tienes mala cara porque estés enfermo. Algo te pasa, Nehemiah, te conozco. Parece ser que Nehemiah había desempeñado tan bien su tarea, que siempre se había presentado tan en orden delante del rey, que el rey ya lo conoce tanto que sabe que le inquieta y que le preocupa algo que le está contendiendo. Y cuando le pregunta el rey, Nehemiah se asusta queriendo pensar él, puede ser que pague por este pecado, por esta ofrenda, y enseguida le abre el corazón y le dice, Mira, rey, ¿cómo no habré de estar yo mal? ¿Cómo no tendré que tener tristeza? Si mis hermanos lo están pasando mal, si la tierra de los sepulcros de mis padres ha sido derribada, ha sido arrasada, que las murallas fueron derribadas y las puertas quemadas a fuego, ¿cómo yo estaré bien cuando mis hermanos están tan mal? Aunque él está en un estado de comodidad, no puede estar tranquilo de saber que sus hermanos están mal. Y cuando escucha esto, el rey le dice, Nehemiah, ¿qué puedo hacer por ti? Inmediatamente miren Nehemiah lo que hace, ni se precipita, ni actúa a la ligera. Dice, cuando el rey me preguntó, dice, y Nehemiah, ¿oré? Oré, oré a Dios y le dije al rey, déjame ir a la tierra de mi familia, déjame ir a la tierra de los sepulcros de mis padres, déjame ir, déjame ir para restaurar esa ciudad. Primeramente oró, porque para tomar cualquier decisión uno primeramente tiene que orar y uno tiene que consultar a Dios. Es evidente, es fácil, está claro. Estás afligido por tus hermanos y el rey te pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? La respuesta es inmediata, pues que me dejes ir, pero aún antes de querer hacer un bien con buena intención, lo tengo que filtrar por la oración y ponérselo a Dios, porque mis buenas intenciones no sirven si no están en la cobertura de la voluntad de Dios. No puedo precipitarme yo a hacer un bien si ese bien no está respaldado por una intimidad con Dios, con un vivir de rodillas, a ver si lo entienden. Las obras que hagamos no sirven de nada si detrás de esas obras no hay una vida de intimidad con Dios. Todo lo que yo pueda hacer por ustedes y luego yo no me pongo de rodillas en mi habitación, no servirá para nada. Lo que yo haga no sirve si detrás no hay comunión. Lo que yo puedo darle de comer a los pobres, dice la Biblia, y aunque dieras tu cuerpo a ser quemado y dieras tu vida, dice, si no tienes amor y no puedes amar a alguien que no tiene comunión con el amor de la vida, no puedes amar a alguien que no tiene intimidad con Dios. Puedes tener buenos sentimientos, puedes tener buenos deseos, puedes tener buenas intenciones, lo que estás haciendo puede ser algo bueno, pero como detrás no hay a comunión con Dios, perdóname, metal que resuena, cimbalo que retigue, obras que calman la conciencia, que me hacen en orgullecerme y sentirme superior a los demás. La mayor obra de hombre es como trapo de inmundicia, pero el que vive de rodillas, lo poquito que haga, no lo va a hacer para gloriarse que va, lo hará para darle la gloria al único que se lo merece. Fuerte el aplauso para Dios. ¡Aleluya! Cuando él ha orado primero, convivirte con un buen sentir, pero avalado por Dios, le pide al rey, y el rey le dice, ¿cuánto vas a tardar? Le dijo el tiempo, le dijo adelante. Cuando se va Nehemias, incluso el rey, le dio cartas de recomendación para que nadie le obstaculizara en el camino, para que todo el mundo le diera el material que necesitaba. Cuando uno está en comunión con Dios, tiene el respaldo de Dios, cuando Dios te encomenda una tarea, Dios abre camino. Si no abre camino Dios es porque no te lo encomendó Él. Pero claro, aquí se han juntado varios factores. ¿Alguien que en un estado de comodidad es capaz de dejar su estado de comodidad para perjudicarse por los demás? ¿Alguien que ha pedido dirección a Dios y que cuando ha escuchado esa mala noticia se ha puesto a ayunar y a orar? Cuando escucho una mala noticia, ¿yo qué hago? He dicho que quería animarle. Pues, cuando yo escucho una mala noticia, ¿qué hago? Qué pena, ¿eh? ¿Qué hay hoy para comer, Yolanda? Está la iglesia, está la iglesia de aquella manera, ¿eh? Bueno, Dios ya. Un cristiano se tiene que doler. No, pero yo estoy bien, ¿eh? Que mira, que todo el mundo tiene el virus. Sí, yo gracias a Dios estamos bien. No, no tenemos el virus, ¿eh? Y ya está. Tu estado de comodidad no te duele. ¿Qué ha pasado con las iglesias? Están todas cerradas. ¿Y qué ha pasado con los cristianos? Muchos se han despistado. ¿Y qué haces tú? Pues nada, criticarlos. ¿Has visto, chacho, que no van al culto ni ahora ni hacen nada? Eso no es la reacción ni la actitud de un cristiano. Un cristiano, cuando ve que sus hermanos lo están pasando mal, ¿le tiene que doler? Si no te duele, pregúntate si son tus hermanos. Porque dicen, mi hermano Anali, era su hermano el que le está diciendo que estamos allí, que morimos de hambre, que estamos pasando fatiga, que ha sido derribado en las murallas, que las puertas quemadas a huevo. Le estaba diciendo, no tenemos defensa, no tenemos provisión, no tenemos amparo, no tenemos auxilio. Además de esto, sabiendo que el libro de Esdras es contemporáneo con el de Nehemiah, sabemos que el templo también había sido derribado. Le estaba diciendo, no estamos bien en ninguna de las áreas de nuestra vida, en cuanto a la economía, arruinados, en cuanto a las provisiones, arruinados, en cuanto a nuestras murallas y nuestras defensas, cualquiera que venga nos arrasa porque no tenemos defensa ninguna. Y si fuera poco, no tenemos ni templo donde adorar. ¿Cómo vamos a estar bien? Y ahora Nehemias, como es su hermano el que le está trayendo la noticia, se le remueven las entrañas, los sentimientos, y no puede estar tranquilo, pero si tú tienes techo, si fuera poco, no tienes cualquier techo, vives bajo el techo del rey. Si tú tienes comodidad, si fuera poco, primero antes que pruebe el rey su comida, la tienes que probar tú, eres el que, el copero, era el que probaba antes que el rey para asegurarse que no estuviera envenenado. Si estás alimentado, si estás cuidado, si tú estás bien, ya, pero aunque yo esté bien, hay gente que no lo está tanto y hay que preocuparse por los que están pasándolo mal. Yo no puedo estar en mi estado de comodidad, yo lo necesito, yo estoy bien. ¿Y qué pasa con los demás? ¿No te duele la situación de los demás? ¿No te duele cómo está la iglesia? ¿No te duele cómo están tus hermanos? ¿No te duele que no se haga culto? ¿No te duele que estemos dispuestos a todos menos para lo de Dios? ¿No te duele que el único remedio que ha puesto el hombre para prevenir el virus sea quitar el culto cuando todo lo demás lo seguimos haciendo con normalidad? ¿No te duele que la joventud que se estaba convirtiendo se está apartando? ¿No te duele? ¿No te duele que nos da miedo ir al culto y no te da miedo ir al primar con tres millones de personas? ¿No te duele? Pues claro que me duele. ¿Y qué estás haciendo? Pues me voy a la calle Marte y pongo a todo el mundo brincando. ¡Así no se arregla! ¡Ponte en tu cuarto! ¡Dobre en tu rodilla! ¡Que amo Dios! ¡Aplábele al que vive! ¡Así no se arregla! Las cosas se arreglan perjudicándote y al que se perjudica Dios lo respalda lo abajala lo despiste se ha ido a reconstruir las murallas yo estoy bien pero mis hermanos no, voy a hacer algo y cuando se pone a reconstruir aquí va siempre que quieras hacer algo para Dios va a ver a alguien que lo vea mal siempre o sea, tú dejas tu lugar de comodidad de perjudicas para ir a ayudar a tus hermanos pero yo lo veo mal muy mal y ahora Neemías con su cabalgadura dice era la única cabalgadura que había en toda en toda la ciudad no había quedado ningún caballo siquiera no podía pasar por algunos sitios porque estaba todo derribado estaba todo muy mal y lo empiezan a observar ya están siempre cuando alguien empieza a hacer algo que es diferente ya empiezan a observarlo a ver que quiere este y no decía nada él está observando él está mirando ¿quién puedo ayudar? ¿cómo puedo arreglar esto? y ahora le dicen ten cuidado ¿qué quieres hacer? pues nada pues ya les abre el corazón porque quiero reconstruir las murallas y le dicen no, ten cuidado porque al rey ¿cómo le va a sentar esto? pero si es el rey el que me envía si es el rey el que me respalda ten cuidado a ver aquí ten cuidado porque a lo mejor Dios pero si es Dios el que me ha puesto este sentir ¿qué haces criticando a alguien que se está perjudicando? perjudícate tú y ahora le dice y Neemías ¿qué hace? pues producir el celo en los demás vamos a hacer algo vamos a reconstruir las murallas y ahora dice Tobías y Sambalá le dicen no os molestéis porque lo que vosotros construyáis con vuestro esfuerzo dice vendrá vendrá un animal y con la cola lo derribará o sea va a ser para nada va a ser en un cualquier cualquier cosilla va a derribar vuestro gran esfuerzo trayendo desánimo trayendo trayendo división trayendo discordia y ahora ahora ellos ya empiezan a ver que la obra empieza a funcionar y que están reconstruyendo las murallas y que se está fortaleciendo el pueblo y que se están animando y cuando ven que las murallas se están reconstruyendo ya empiezan a camilar y se están poniendo nerviosos y empiezan a decir este hace esto porque quiere ser rey vaya hombre pero si él estaba gozando si lo que hace lo hace por amor vosotros no hacéis nada habéis dicho que no hagan que no va a salir bien cuando veis que está saliendo bien ahora decís que este lo hace con doble intención ¿sabes por qué decían eso? porque los que querían reinar eran ellos y claro se piensan que como ellos tienen esas esas malas intenciones los otros también el que no tiene bondad se piensa que si tú oras es porque quieres que si echas a la brenda es porque buscas que si te juntas con el pastor es porque anhelas le doy gracias al señor aunque por un lado me doliera porque yo quiero que la juventud fluya que prediquen la palabra pero también en parte me alegro que dos años sin levantar candidatos porque así nadie te va a juzgar cuando hagas algo con buena intención porque nadie podrá decir que lo haces buscando ningún lugar no se trata no podemos pensar que todo el que hace algo se arrima a alguien hace una buena obra ahora o quiere colaborar lo está haciendo porque busca porque tiene interés porque no serás tú el que tiene el interés no serás tú el que piensa así no serás tú que lo anhela deja a la gente hombre si no quieres ayudar por lo menos no seas de tropiezo si no quieres ayudar por lo menos no desanime ellos estaban haciendo la voluntad Neemías desanima vamos a reconstruir y los otros no sirve de nada es que me recuerdan cuando Jairo desesperado se ha ido donde está Jesús y le dice el señor que la niña se me muere que ya me da igual ser fariseo que ya me da igual que los fariseos te critiquen que me da igual ser un principal de la sinagoga que se me muere la niña y cuando va Jesús camino a la casa de Jairo le vienen unos mensajeros con un mensaje devastador de desánimo Jairo no molestes más al maestro tu niña ya se ha muerto y hay gente que siempre te va a venir con ese mensaje no molestes al maestro no vayas al culto no te molestes para ti no hay solución déjalo ya ríndete y te va a venir el mensaje de desánimo pero hoy viene Dios a animarte y a decirte tú solamente crees y la niña vivirá que los que no quieren a Dios desanimen que los que no creen en Dios desanimen pero nosotros vamos a seguir creyendo Dios esto lo levanta Dios esto lo restaura que no David que estábamos gozando que la iglesia iba en marcha que no se cabía que fluía la economía que los jóvenes se arrepentían pero ha venido el virus lo siento la niña está muerta esto no se levanta pero Jesús ha dicho creé tú crees iglesia de la vida tú ora tú dobla tu rodilla y te doy mi palabra que lo que no levanta el hombre lo va a levantar Dios porque esta obra no es de hombres ni por hombres señores esta obra es de aquel que murió en la cruz de aquel que derramó su sangre de aquel que te ama con amor eterno gloria a su nombre lo queo Neemías eres un fenómeno te has perjudicado has dejado tu lugar de comodidad has dejado tu lugar de copero has dejado tu lugar al lado del rey se perjudicó Neemías más se perjudicó él él no dejó un lugar cualquiera él no dejó el lugar de copero él siendo el rey de reyes dejó su truco se ha perjudicado por esta obra más que nadie se piensa que ahora se va a olvidar de nosotros se piensa que ahora se va a desentender a nosotros un virus como es normal pues somos de carne nos atemoriza nos cierra en casa con mascarillas pero a él no y él se ha propuesto restaurar y él se ha propuesto levantar él se ha perjudicado más que nadie y se va a seguir perjudicando por amor a ti así que no te desanimes así lo que te tiene que importar es que él se ha remangado y se ha puesto manos a la obra y ha dicho que soy yo el que os sustenta que dependéis de mí que esta obra está en mis manos que no me olvido de vosotros que no os doy la espalda que no os abandono pero lo que tenéis que hacer es lo que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas buscar a Dios y reconstruir reconstruye tu altar tu comunión con el Señor si te has descuidado es momento de recapacitar y si ahí si estoy de acuerdo mi comunión no puede depender del culto mi comunión tiene que permanecer aun cuando no se haga culto pero no te olvides tu comunión con Dios en el secreto tu comunión con los hermanos que te duela para que colabores para que participes para que te impliques para que te perjudiques lo siento no se puede uno no puede ser uno cristiano y no querer perjudicarse ser cristiano conlleva perjudicarse perder de lo tuyo no quedarte de brazos cruzados no mirar a los demás como si contigo no va la cosa perjudícate es que cuando me perjudico me critican va incluido en el pack y te he dicho que que nadie que todo el mundo te va a aplaudir cuando tú intentes perjudicarte por la obra el que se esté perjudicando contigo te lo agradecerá gracias por estar a mi lado y el que no quiera perjudicarse para calmarse la conciencia te criticará y dirá que detrás hay malas intenciones tú olvídate de todo eso a ti lo que te preocupa es que tus hermanos lo están pasando mal y necesitan tu ayuda necesitan tu oración necesitan que arrimes el hombro necesitan que salgas de tu lugar de comodidad así que yo quiero animarte a que no te dejes desanimar por nada ni por nadie a que arrimemos el hombro y entre todos nos tiremos de la obra hacia adelante sabiendo que Cristo va adelante y si Él va adelante la victoria la tenemos garantizada vamos a doblar nuestras rodillas vamos a buscar al Señor vamos a congregarnos en la medida de lo posible en nuestra iglesia si no puedes en tu iglesia en el cello no hay excusa el que hoy no ha participado del culto es porque no ha querido porque podría haberse conectado al cello y escuchar igual la palabra hay un montón de hermanos conectados que Dios los bendiga se trata de que todos necesitamos decir que estamos aquí que todavía no nos hemos rendido que seguimos confiando y creyendo en el Señor y vamos a seguir arrimando el hombro y en la manera que cada uno pueda yo me alegro saber que hay hermanos que me dijeron pastor el día uno dejo el tabaco y lo han dejado que nosotros no lo hemos visto pero la obra ha continuado gente que que se ha propuesto cambiar que se ha propuesto seguir al Señor y aquí estamos vamos a seguir al Señor le pese a quien le pese se presenten los impedimentos que se presente que la gente piense lo que quiera lo que te tiene que preocupar es agradar a Dios ¿qué te parece si cierras tus ojos? le damos gracias al Señor